Seguimos en Cuerpos Especiales y hoy está con nosotros una cantante, compositora y artista en general que tiene nuevo EP y nos lo va a contar todo sobre él, Julia Medina. ¡Estás buscando un sol! Qué guay estar aquí con vosotros. ¿De verdad? ¿Es guay? O sea, vamos a decir de lo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Son las 9.35, 8.35 en Canarias y estamos hablando de lo dura que es la vida adulta. Sí, cada vez peor. Claro, ¿cómo llevas eso? Muy mal, muy mal. Y lo de despertarme temprano habiéndome acostado tarde es una movida. No poder quedarte ningún día a tomar algo. Mira, como este programa es Verita, todo Radio Verita, cuando yo venía para acá a las 6.30 me ha escrito Carolina Iglesias, un besito que está la roncando. Un saludo, Carolina, sí. Y me dice, oye, dale un besito a Julia, que estoy llegando de fiesta, una fiesta de la que se tuvo que ir ella para venir hoy a Cuerpos Especiales. Pero tengo que decir que ella intentó liarme para que me quedara. Qué fuerte, muy fuerte. Lo intentó, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que quería boicotear esta entrevista. Entonces, me parece horripilante el hecho de que nos tengamos que ir de fiestas por tener que trabajar. Que es que solo queremos ser chicas divertidas y bailar y no nos dejan. No, no te dejan. No nos dejan. Solo queremos perrear hasta el suelo y no se puede. No se puede. Tener que trabajar es una cosa de verdad terrible. Bueno, hace muy pocas horas que ha visto La Luz, tu nuevo EP, Compañera de Viaje. Antes de hablar realmente del disco, queremos saber qué tipo de compañera de viaje eres. ¿Eres buen copiloto? Soy la mejor. Soy un sueño de compañera de viaje. Sí. Soy buena, DJ. Eso es. Te voy avisando. Cuidado con la línea continua, tal. No sé. Ah, pero también indicas. Si no hace caso al GPS, la persona que conduce le das indicaciones bien. Dices, cuidado que te vas a saltar el... Es que yo puedo ser un GPS. O sea, de verdad, llévanme de viaje porque así lo comprobaréis. Voy haciendo un bocadillito, tal, el sachichón, el pan. Ay, qué maja. Oye, porque soy horrible. Ahora estoy viendo... Cuando vas con Julia de viaje, dices, ¿qué hace con una sandwichera? La lleva. No, pero es que encima, o sea, soy la típica, ¿eh? Que lleva todo. Sí, sí, igual que en la playa, todo eso. Yo llevo todas las cosas. Pues este tipo de persona es la que nos salva el mundo. Eres la camella de gominolas, la que lleva la bolsa después de parar en la gasolinera y va diciendo, chicos, ¿regalices? ¿Quién quiere? La de que abre la boca y le pasa una patata al conductor, ¿verdad? Esa soy yo. Esa es una persona. Bueno, compañera de viaje, que es como se llama tu EP, tiene cinco canciones y la primera que enseñaste fue Carabé con Einoa Buitrago. Este EP es un disco en el que hablas sobre la ruptura, sobre una ruptura, y has dicho que con él has querido reírte de tus desgracias. ¿Has tenido que disociar mucho para esto? A mí es que yo soy de Cádiz. En Cádiz nos encanta Reinoa de Nuestras Desgracias, nos encanta el sarcasmo. Y claro, luego llegas a casa y te viene un poco abajo, pero da igual, claro. Igual, porque vuelves a salir y vuelves a estar bien. Vuelves a salir y te vuelves a reír de todo. Y son canciones pues como muy irónicas, muy, no sé, yo que haciéndola en directo me lo paso súper bien y la gente también, así que... Hombre, claro. Este personaje chulear en plan de, hmm, para quien quiera, ¿no? Para quien lo quiera recoger. Es verdad que hay una cosa que dicen que cuando estás triste pues eres gracioso cuando te ríe de tus desgracias. Y si llevas a terapia y te vas como curando, dejas de ser una persona divertida y ya es como... ¿Ahora qué cuento, chicos? No sé qué decís. Yo no me sé reír de mis desgracias porque ya me generan trauma. O sea, que es que, claro. Oye, hay una temática que hila todo el disco. Hay mucha variedad de estilos. Y por un lado contentas a los que esperan una canción para escuchar mientras, yo que sé, apoyas así la cabecita en una ventana en el tren. Mientras ves como llueve. Eso, por ejemplo con espacio. Me he quedado sin casa y ahora mi hogar es cualquier parte. Qué pena, ¿eh? Soy una dramática. Soy una dramática. Y tú cuando estás triste te regodeas así escuchando música triste. Sí, me encanta ponerme más triste todavía. ¿Verdad? A mí me pasa igual, ¿eh? Es que te quedas dos días como de tristeza total. Y cuando llevas media canción triste y dices, no me está pegando lo suficiente. Y la vuelves a poner desde el principio como diciendo, voy a ver si me meto más en la tristeza. Eso es, sí, sí. O me pongo música como de mi infancia, ¿sabes? Wow. Estoy completamente desquiciada. No, no, pero yo hago lo mismo. Digo, qué triste estaba cuando escuchaba esto. Lo voy a volver a escuchar. A ver qué pasa. Sí, me gusta muchísimo. Pero es que no solo hay canciones así porque, por otro lado, contentas también a los que solo quieren pegar puñetazos a un cojín mientras repasan el árbol genealógico de su ex con temas como que el karma te devuelva a la mitad. Y lo siento, pero quiero que nada te vaya bien y que en la vida nos crucemos para no volverte a ver. Y sé que no es malo. A ver, componer canciones como de rabia es más fácil o más difícil. ¿Te sale del tirón? Fue tan divertido escribir esa canción con Lucas de Confetti de Odio, la hice. Y nos lo pasamos súper bien porque era como, vamos a permitirnos decir cualquier barbaridad. Normalmente en las canciones te pones de buena persona, ¿no? Todo desde un sitio de víctima o de tal. Digo, no, vamos a ser los malos. Vamos a escribir esto desde la rabia absoluta. Todos hemos sentido rabia, tío. El odio. El odio. Hombre. Que igual es una emoción que dura solo un breve periodo. Perdona que nos levantamos a las 5 de la mañana. Vivimos así. Sabemos de lo que está pasando. Cuando te despiertes el próximo día, ponte esta canción. No, sí. Porque es que te despiertas diferente. Es que da mucho gusto cuando de repente, pues eso, como tienes que como de cara al público, al universo, como buena gente. Pero cuando ves a alguien que dice una maldad y le da igual y haces, ¡ah, qué gusto! ¿No? Era justo lo que tenía en mi cabeza, pero no lo he tenido que decir yo. Claro. Así que se encarga. Maravilloso. ¿Tú crees en el karma, por ejemplo? La verdad es que no. Bravo. La verdad es que no, pero por eso me parecía también gracioso hablar del karma en una canción sin creer en el karma. Me parece perfecto. Otra de las canciones de compañera de viaje es Contacto Cero. Esta canción se la dedicas a las amigas que tienen que aguantarnos en las rupturas. Las has dejado, las has dado mucha turra a tus colegas. Muchísimas. O sea, ha sido tan monotema en los últimos meses que digo, mira, esta canción os la dedico, es para vosotras. Te han tenido que hacer intervención alguna vez, te han tenido que decir, ya está el tema. Ya. El tema ya está. O sea, las primeras 20 veces que lo hemos hablado bien, pero ya no puede ser 20 veces. Todo el rato, todo el rato. Cada cinco minutos yo. Pero un momento, pero si os dais cuenta... Ya, Julia. Pero mira este pantallazo. Aquí exactamente qué quería decir. Bueno, pero a veces les pasan a ellas cosas también. ¿Y por ti mañana, por mí? ¿No te pasa que a veces quedas con alguien para hablar de lo tuyo y empiezan a hablar y dices, ay, está peor que yo? Sí, sí, sí. De hecho, con mis amigas también, así que me tienen que perdonar porque... Eso es. Hombre, si me la dedicas a una canción que más quieres... Supongo que Laura Escanes con el audio de este que se va a dar. Esto se va a sentir súper representada con este EP. Laura, te dedico este EP. ¿Y alguna vez te ha pasado lo de consolar a alguna amiga? Pegarte una buena rajada de su ex. Ojo, eh. Dejar de seguir a esa persona en redes. O sea, como decir, esta persona ha fallecido aquí socialmente. Esta persona, ostracismo. Ajá. Y de repente ves que vuelven y hacen como si nada. Y aparecen de repente tomando algo en plan. Oye, me entrego a esto y digo, ¿qué, qué? Que voy a tu cumple con tal otra vez. Sí, lo que pasa es que los últimos meses yo he sido esa persona un poco. Y las tengo fritas, absolutamente fritas. Uf, me encanta. Un pesazo en lo que hay, chicos. Esto es una cosa que... O sea, lo bueno y lo único importante es que no dejes... Que no hay que desaparecer cuando se tienen novios y cosas así. Esto lo he aprendido. Eso es. Eso es. Pero por lo demás ir y volver, pues mira, montaña rusa emocional. Lo que nos pasa a todos. Y al final hay que escribir canciones. Y hay que escribir sobre algo. Hay que generar contenido. Si no, no te pasa nada. Pues mira, vamos a escuchar que el karma te devuelva a la mitad de Julia Medina. Y ahora volvemos con la entrevista en Cuerpos Especiales. Seguimos en Cuerpos Especiales con una persona que no ha sacado un EP. Ha sacado una navajilla directamente. Es Julia Medina. Repartiendo. Sirviendo para la leche así. Oye, Julia, eres una de las concursantes de esta edición de Tu cara me suena. Pero no una cualquiera, ¿eh? La que ha ganado la primera gala haciendo de Laura Pausini. Que lo hiciste increíble. Vamos a escucharlo porque mira, tremenda actuación. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar. Que tú te escondes como yo. Si ya esté todo y si te vas, no te vas a hablar. Es una canción de Laura Pausini y este audio y es exactamente lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que al final esta fue mi primera cinta de cassette. Claro. Ha sido la música que más he escuchado en mi vida. Entonces lo tenía muy interiorizado. Fue como me dieron un regalito en la primera gala. No tiene tanto mérito. Y luego ganar la primera gala te mete más presión o te vienes arriba. Yo soy una persona que lleva mal los halagos. Lo llevo un poco mal. Entonces gané la primera. Encima primera toma de contacto con el programa. A mí que me da mucha vergüenza. Soy súper tímida. Y encima gano. Y luego Bustamante me decía. Tía, parece que te tengo que pedir perdón por felicitarte. Tú bueno, lo siento ya. Pero es verdad. Es que me daba un montón de vergüenza. Pues tienes que empezar a gestionar. Pero ya se me ha pasado la vergüenza. Ya quiero ganar todas las galas. ¡Ay, ay! Esto me gusta. La gente competitiva. Esta noche imitas a Tini. ¿Verdad? ¿Qué tal se te dio? Mucho baile, mucho... Claro, esto de salir de tu zona de confort todo el rato. Lo de la primera gala fue un espejismo. Ya luego coreografía. En una cama gigante que me pusieron. Pero bueno, tenéis que verlo. Hombre, por supuesto. A ver el desenlace. Es que lo de bailar y cantar. Que se habla aquí de esto como si fuera tan fácil. Como si fuese algo, ¿sabes? Cuando normalmente si cualquiera de nosotros que ya cantamos mal de normal, encima bailásemos sería... No, no, es que una movida. Yo no era consciente. Ahora valoro el trabajo de la gente que canta y baila la vez. Claro, claro. David Bustamante estuvo aquí hace poco y nos desveló un secreto de Juan Rabonet. Que es que tiene un movimiento pélvico castigador. Entonces, ¿tú quieres contarnos algún talento oculto de alguno de tus compañeros o compañeras? Conchita. Conchita. Tiene un paso de baile que es brutal. Que ya veréis en alguna gala. La persona más graciosa que hay ahí. Claro. Porque además no te lo ves venir. Eso es. Es que es verdad que no te lo esperas. Porque de repente en tu cara me suena... Pasan cosas como que Juan Rabonet de repente canta genial. Conchita de repente baila. Guau, Juan Rabonet, tío. Me ha sorprendido tanto. ¿Y Raquel Sánchez Silva? Bueno, total. ¿Cómo lo hacen tan increíble? Pero es que claro, son gente que aunque parezca que no, luego son súper metódicos y dices tú. Esas cosas como que me dan rabia. Es como cuando no he estudiado y de repente sacas un 9 y era como amor. O sea, tengo muchos compañeros en esta edición de tu cara me suena que son esas personas. Este tipo de personas, ¿no? Personas aplicadas. Claro. Este año para entrar en tu cara me suena tuvisteis que pasar un casting muy duro con unos jueces implacables. Que eran Susi Caramelo y David Fernández. Pero tú fuiste preparada. Vamos a escucharlo. Me he traído hasta un kit de casting. Traigo un tupe de macarrones. Otra fegatina, por si acaso. Tengo clínez, por si no paso de fase. Traigo una botella con jengibre. Traigo un paraguas, por si llueve. Claro, es que ya lo has dicho antes, que es la más preparada. Que yo vengo preparada siempre. Me gusta una botella con jengibre. Es muy de chamán, por si de repente la voz falla. Es muy de cantante. El jengibre es la herramienta básica del cantante. ¿Qué más cosas tienes para reuniones, castings, días importantes? Un amuletito o algo. Tengo muchísimos nervios siempre. Claro. Amuleto. ¿Sabes lo que tengo? El sudor de las manos, tío. Yo tengo esa muda. ¿Te subas las manos? No, muchísimo. ¿Pero siempre o solo cuando te subas un momento? Cuando estoy nerviosa. Claro. Ahora me sudan un poco. Es como el medidor de los nervios. Me pasa a mí. A lo mejor, por ejemplo, si estás al lado de un baño y alguien te saluda y le das la mano y dices ¡Ah, vienes del baño! Digo, no, soy así. Mis manos están así de normal. Oye, Julia, tienes una firma de... Del EP. ¡Ay, sí! ¡Se me había olvidado! Esta tarde a las 7 en Marilians, en el centro de Madrid. Avisaba a Carolina que me ha dicho mañana. Presentado por Carolina Iglesias, si llega. Si llega. Si llega, porque esa chica ahora mismo está dormida. Métenos en la cama. Buenas noches, Carolina, que nos estará escuchando. Esta tarde, esta tarde hay que todo el mundo a la firma de Marilians. Y antes de la firma, no sé si tenemos un juego preparado, Javi. Tenemos un juego, tenemos un juego. Julia, oye, vamos a terminar por todo lo alto. Los títulos de las canciones de Compañera de Viaje da mucho juego, nunca mejor dicho. Así que vamos a decirte situaciones que cabrean bastante y tú no tienes que decir qué título te encaja más, ¿vale? Puede ser espacio, contacto cero o que el karma te devuelva la mitad. En esos niveles. En espacio, contacto cero o que el karma te devuelva la mitad, vale. Vale, espacio sería, molesta un poco, contacto cero ya, nos empezamos a poner serios y que el karma te devuelva la mitad, hombre. Hombre, venga, arranco las pestañas, es que el karma te devuelva la mitad. Vamos con la primera situación. Tu ex cambia sin avisar la contraseña de la cuenta de A3 Player Premium que compartíais y te quedas con la serie de Veneno a medio ver sin final. ¿Qué haces? Wow. Bueno, mira, espacio porque no le debo nada. Me lo pago yo. Una nueva cuenta. Me hago una cuenta nueva. No tiene ni que cambiar la contraseña, se la doy yo. Bravo. Yo la cancelaría un poquito, si puede ser, también te digo. También, sí, una salida muy digna, ¿eh? Venga, otra situación. Tu amiga te pide que le pagues las cañas, que no tienes suelto, y ahora te hace Bizum por decimoquinta vez, que no te lo hace nunca, sin haberte pagado, pues eso, nunca, los Bizum que te promete. ¿Qué le damos, espacio, contacto cero o que el karma te devuelva la mitad? Ay, espacio, porque yo estoy muy bien invitada a mis amigos. Ahí está, muy bien. El Bizum que se queda en el aire a mí no me molesta. Te das cuenta que como se ha pegado en el EP, tremenda rajada, es una persona que está chill con la vida. Se ha purgado. Ahora es que buena persona. Claro, Julia Medina es tan buena persona, todo lo que tenía que decir lo ha dicho cantando. Tiene la mirada limpia, la mirada tranquila, está a gusto. O sea, es bastante diferente. No te pagan los Bizum, te quitan la cuenta. Está todo bien, todo bien. Y ese día que vas al estudio de grabación, te sale un temazo improvisado, lo grabas con tu productor y de repente ¡Bum! ¡Lo ha borrado! ¡Lo ha borrado! ¿Qué le damos, espacio, contacto cero o que el karma te devuelva la mitad, al productor? Hombre, no tendría culpa al pobre productor, ¿no? Es que es más maja. Es que es más maja. Cágate en alguien. Venga, voy a decir contacto cero, una cosa intermedia. A mí, pa' mirada. Lo ha dicho por quedar bien con nosotros, porque tampoco quiere que le sepa más. A mí, si J Music no me pone la canción que yo quiera, vamos, que el karma te devuelva la mitad, nos moñamos aquí en directo. Hombre, claro, de verdad. Así que va de buena. Julia, no puedes ser. Qué bien. Es muy buena persona. Julia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Verla todos esta noche en tu cara me suena y sobre todo, su nuevo EP, Compañera de Viaje, disponible. Ya mismo, lo podéis poneros a escuchar cuando quieras. Podéis comprarlo, también. Podéis comprarlo. Venir a los conciertos, todos, suscribirse. ¿Hay algún concierto previsto? ¿Tienes alguna fecha de concierto? Sí, Café Berlín, el 25 de abril. Y el 26, pero tenemos all out para el 26. Así que si queréis venir el 25. Bueno, pues eso. O también podéis ir y decírselo, Julia, déjame pasar. Y ella, como está tan chill con la vida, dirá, bueno, no pasa nada. Pues mira, me está pasando con mis amigos. Yo quiero ir el 26, te invito, sí, no pasa nada, luego voy a tener movida. Sí, que es un cachopan. Muchísimas gracias, Julia Medina. Y nosotros ahora seguimos en Cuerpos Especiales. Y nosotros seguimos en Cuerpos Especiales. ¡ worth it! Gracias por ver el video.